Yo solo pido que nos dejen competir, solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más, nunca más de los árbitros. La realidad ya lo estáis viendo, no hace falta que lo diga yo otra vez. Si no, luego me matáis, sí que me matáis. Sí, sí que me matáis, pero ¿qué tendré que decir? Una mentira, esa es la verdad. Otro error otra vez. Vive pendiente de las críticas. ¿Qué me matáis? ¿Qué me matáis? Está todo el día llorando. Es insoportable, no sé quién lo ha dicho antes, que está cada rueda de prensa peor, estropeando... Juanma, Juanma lo ha dicho. Pues es que cada vez está peor. Y esto que está diciendo de Liga de Ulterada, que lo dijo en la previa, y ahora de estamos pagando el caso Negreira, en realidad está hablando de intencionalidad por parte de los árbitros en sus errores. O sea, es que es verdad que el CTA podría presentar una petición de sanción, pero tranquilísimamente, el CTA no quiere líos ni con el Barcelona ni con el Madrid, no se suele meter jaleos de estos, pero vamos, que se la está ganando a pulso.